El gusto de saludarte y bueno, entre tantas malas, porque evidentemente estamos dando muy malas noticias de la realidad que hay que dar, rodeándome tenés la buena noticia, la buena noticia de todos los departamentos, que es, estamos vacunando, se está vacunando, se está vacunando cada vez más gente, van llegando las dosis, lento, pero van llegando, y la importancia de vacunar mayores de 60 y 70 que son los que ocupan las camas y los que se mueren. Saludo, tu nombre. ¿Qué tal? Hugo Villanueva. Me pongo así, así te doy la cámara. Hugo, ¿ayer te vacunaste acá? Ayer me vacuné y hoy estoy acompañando a mi señora. Contame, ¿qué se siente cuando te vacunan? Una alegría enorme, que se te termina una angustia de que estás bailando prácticamente todos los días con la muerte. ¿Así lo sentías realmente? Sí, sí, sí. Es que en realidad eso es lo que está sucediendo. ¿Vos cuánto tenés, qué edad tenés? Tengo 66 años. ¿Sos consciente de riesgo ya por tu edad? Ya por veterano, por achacado, ya arruinado por la vida. Somos pacientes de riesgo y verdaderamente sentí eso. Hoy día siento como si me hubiera engripado. Lo único que siento es dolor de cuerpo. Pero estás acompañando a tu mujer. Estoy acompañando a Silvia hoy día que le toca vacunarse. Déjame saludarla. Vení, Silvia, que te quiero ver. Bueno, hoy te toca a vos. ¿Contenta? Sí, muy feliz. Y además estoy muy preocupada por el tema de la oposición a todo este movimiento de vacunas. Pero viste que cada vez menos la gente se opone y cuando largan la vacunación los mendocinos vamos corriendo a vacunarnos. O sea, queremos vacunarnos. Pero Cornejo se está portando mal con la gente de Mendoza porque nosotros queremos que la gente se vacune, que la gente se inmunice. Y él está hablando tonteras. Yo siento que Cornejo está a favor de la vacunación. Lo que piden son más dosis. Lo que pasa es que en el mundo, yo soy estudiante, he terminado mi analítico el año pasado y me falta mi tesis para ser politóloga. Mirá. Con 64. Y esto no pasa solamente en la Argentina sino en el mundo. Y el gobierno está haciendo lo que puede y nosotros estamos en el ranking de 20. Somos el número 20 en el mundo de la cantidad de vacunas. Muy informada y yo estoy de acuerdo con vos. Dejame ir con el secretario y ya vengo a charlar. Permiso, chicos. Toda esta gente está para vacunarse. Hoy, hola, buen día. Hoy van a vacunar mil personas. Estaban vacunando menos de la mitad. Esa es la buena noticia. Cómo la vacunación está creciendo en los departamentos. Y cómo el principio, el fin de esta pandemia tiene que ver con eso, con la vacunación. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Pará, me quiero poner en un lugar que no te moleste ahí. Bueno, ha crecido mucho la cantidad de turnos, ¿no es cierto? Muchísimo, muchísimo. Estamos alrededor de los 1.000, 1.200 por día. Ahora se están mezclando los de 60 con los 70. Es realmente para la gente de esa edad y es un alivio estar vacunado independientemente que se tienen que seguir cuidando. Pero es un alivio estar vacunado para ellos porque de pronto son los que van a ocupar las camas de los hospitales. La mala noticia es que vamos lento. La buena noticia es que cuando tengamos inmunizado a grupos de 60 y de 70 es la forma de sacar gente de la terapia intensiva. Es la única. Está probado en el mundo. Sí, es correcto. Correcto. Y esta vacuna parece que se hace muy buen efecto. La Sputnik. La Sputnik. Es la única manera de sacar, como decís vos, las terapias intensivas de tratar de que sean desocupadas. El problema está que, bueno, hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose con los protocolos correspondientes y acatando las decisiones del gobierno que es lo más importante. La última que te hago. ¿Cómo está la acera? Más allá de que todos están estresados los sistemas de salud, ¿cómo estamos en la acera? Y nosotros estamos bien, los centros de salud y centros COVID que estamos atendiendo, los que aquellos que están complicados son derivados directamente a la provincia, porque obviamente nosotros tenemos atención primaria dentro de los centros de salud de la acera. Pero estamos bien cubiertos. Estamos bien cubiertos en la atención primaria en los distintos centros de salud y haciéndolos hisopados en los centros de salud que tenemos nosotros. Diariamente estamos haciendo hisopados. ¿Nuestras personas mendocinas más de 60, 70 que no se han anotado? Perdón, no te escuché. Los que no se han anotado, ¿qué les decimos? Los que todavía no se meten a la página. Se pueden meter a la página, anotarse. También hay otra cosa, que aquellos que tenían un turno y no vinieron, pueden venir todavía. Hay gente que en estos momentos se están vacunando de 70, que tenían turno para el primero de marzo, cuando iniciamos. No se enteraron por diversos motivos, pero están ahora llegando para vacunarse nuevamente. Gracias, Osvaldo. No, por favor, gracias a ustedes. Clarísimo, ¿no? Y no es la primera vez que lo decimos. Sos mayor de 70, ¿se te pasó el turno? Vení con tu turno vencido al lugar donde tenías que vacunarte, que te van a vacunar ese día. Sos mayor de 60, ya te va a llegar el turno. Si no te vacunaste, si no te anotaste, perdón, Mendoza.gov.ar, donde dice vacunas, dice mayores de 70, mayores de 60. Quizás me decís, Julián, me quise anotar y no han dado a la página. Ahora anda, porque fue el primer momento. Así que, a anotarse todos, mayores de 60, mayores de 70, son grupos de riesgo por su edad. La idea es que estén inmunizados en 21 días para evitar formas graves del COVID.